Salmo 8, Gloria del Creador y Dignidad del Hombre Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre la sombra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en la tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda tierra. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gracias.